Buen día Fernando, buen día a la audiencia. Bueno, te cuento que en la ronda de reuniones que estamos manteniendo, que ya se comenzaron y que estamos manteniendo con los candidatos, la idea es escuchar las propuestas de trabajo y los ideales de los distintos tipos de gestiones que quieren llevar adelante y también nosotros hacerles saber y llegarles las principales reivindicaciones que vamos a tener los compañeros municipales de todo el departamento, ¿verdad? Sabiendo que sea quien sea que llegue a ganar en las próximas elecciones del mes de mayo, nosotros vamos a estar trabajando de forma directa con los posibles futuros intendentes, ¿verdad? Bueno, una consulta, bueno, con quienes se han reunido, con quienes tienen previsto reunirse y bueno, qué sensaciones de estas primeras reuniones con los candidatos a intendentes, hay con algunos que quizás tengan más coincidencias, con otros no tanto, ¿cómo han sido esas instancias? Fernando, mira, recién yo leí y únicamente nos hemos reunido con Pablo Urreta y el equipo de trabajo, después tenemos pactado para el 2 de marzo 19.30 horas con el candidato César Zunino, después tenemos pactado para el 16 de marzo 17.30 horas con el candidato Nito Lago del Partido Colorado y bueno, después nos estaría quedando coordinar reunión con María José Bataglino y también con Noya del Partido Independiente y bueno, con la contadora general, la secretaria de Ana Menteberri. O sea, si bien tenemos ya la confirmación de que vamos a tener la reunión, no tenemos las fechas pactadas, ¿verdad? Porque la realidad es que va a esperar, la contadora quiere esperar a tomar licencia para no estar ejerciendo en el cargo mientras mantenga la reunión, lo cual nos parece también darle un poco más de seriedad al asunto, ¿verdad? Y bueno, aún no te puedo decir las coincidencias con qué candidatos tenemos más o menos coincidencia, eso te lo voy a poder decir después de que generemos ya la ronda con los candidatos, con todos los candidatos y bueno, podamos comparar las distintas propuestas, ¿verdad?